3 3 4 6 6 8 9 10 10 11 12 13 15 15 15 15 16 15 16 16 16 ¡San los tíos! 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 Más remoto que el canjes y el poniente Tuya la soledad, tuya el secreto Tu lomo condesciende al amor O se acaricia en mi mano Haz admitido desde esa eternidad Ella lo olvida, el amor de la mano rey celosa En otro tiempo estás en el mundo Y tú cerrado como un sueño Y tú cerrado como un sueño Y tú cerrado como un sueño